No soy pitoniso, no soy un clarividente, pero lo que pasa el lunes no es bueno para España. No va a ser bueno para España. Ojalá me equivoque, pero no va a ser bueno España. Si él desiste de su intención primaria, primigenia, de abandonar el poder y se queda, se va a quedar de una manera muy tocado. Es decir, un presidente jamás ha hecho un planteamiento de estas características de dejar en fijo discontinuo, como dijo el señor Feijó, su presidencia durante cinco días y replanteárselo y pedir a la ciudadanía, tipo Juan Domingo Perón o la señora Kirchner o el propio Chávez, que las masas salgan a la calle, como van a salir mañana a las 11 de la mañana en Ferrat, para pedirle, por favor, que no abandone el gobierno. Y, consecuentemente, las trincheras de este país van a ser las más profundas de los últimos 50 años. Bueno, 49, desde que murió Francisco Franco, desde el año 1975. Las más profundas que hay. Y si se va, va a crear una inestabilidad tremenda al propio país, porque va a incorporarse una presidenta o un presidente, que no sabemos exactamente todavía quién podría ser, que no va a tener la capacidad de liderazgo y de cesarismo que tiene el señor Sánchez y, por lo tanto, va a ser un gobierno bastante inestable.